Llegamos al final de nuestro programa. Realmente espero que hayan sentido, o por lo menos uno en esta vanidad que tiene una vez por semana, cuando compartimos y tratamos de divulgar esto. Recuerdo que la directora, Niurka, decía en una entrevista, ojalá esto se difunda, porque la verdad que es muy desconocido, sobre todo porque aparte la mayoría de las doctoras, los doctores, los médicos, los especialistas son del Hospital Militar Cubano, con lo cual también se transforma en una doble excepcionalidad, porque uno entiende que a veces los especialistas tienen más que ver tal vez con la cuestión civil. Uno se imagina los médicos, bueno, en este caso son del Hospital Militar preparados para zonas de desastre, esta intervención que hacen en el terreno con una sangre de pato y a la vez con una humanidad que trasciende nuestra cotidianeidad. Nosotros a veces tan embuidos en la maquinaria hollywoodense que nos hace ver quiénes son los buenos y quiénes son los malos, o esta historia en donde la hegemonía cultural imperial nos pone en el lugar en el cual ellos deciden qué nosotros tenemos que saber de Latinoamérica y qué cosas hay que tener siempre ocultas, como es el caso de la solidaridad de la República de Cuba con todos los países del tercer mundo, podría decir la humanidad completa. Lo cierto es que en este breve repaso que yo les hago y ya me despido para entrar en la parte final del documental, me queda esa sensación de compartir con ustedes la emoción que uno siente cuando ve estas imágenes por primera vez. Yo tengo en la cabeza la de los ostetras que salvaron al bebé, la mamá se les fue ocho horas trabajando frente al ébola, combatiendo al ébola y salvando al bebé, asistiendo a un parto en el medio de una de las tragedias que golpeó a ese hermoso país que se llama Sierra Leona. Hay que reivindicar la belleza de la población africana, de la lucha de los pueblos africanos. Siempre tenemos esta mirada de que son pueblos pobres, sometidos, son pueblos saqueados. No hay naciones pobres o naciones ricas. Hay pueblos saqueados. África vive permanentemente un despojo de las potencias imperiales y coloniales. ¿Qué otra cosa puede hacer Cuba si no es mandar ayuda médica en estas situaciones? No quiero hablar más. Nos despedimos hasta la semana que viene con ustedes la parte final de este tremendo documental Por la Vida, la historia de la brigada Henry Ripp combatiendo el ébola en Sierra Leona. Nada, son cosas que pasan, ¿no? Pero bueno. Fue un golpe desde el punto de vista psicológico muy fuerte para los dos. Es un momento que es de la pareja. Aunque esté toda la familia, aunque estén todos los amigos, aunque estén todos los compañeros, ese momento es de los dos. Ese momento no es de más nadie. Y no estaba. Y yo tenía que tratar que él no se diera cuenta de que era imprescindible en ese momento. El tercer día después de que pasó eso, yo levanté el teléfono y lo llamé y le dije hoy te llamo yo para que sepas que estoy bien. Me tocará nuevamente quedarme en esa retaguardia que es tan importante, ayudarlo y apoyarlo. Y eso forma parte de lo que queremos construir. Queremos construir no solo una familia, sino también queremos construir una vida en común. Dicen que detrás de un gran hombre siempre hay una gran mujer y detrás de una gran mujer siempre hay un gran hombre. Bueno, pues esa será la tarea que nos tocará. Mis hijos son mi vida. Yo pienso que todo lo que hago lo hago por ellos. Y sobre todo porque el ejemplo que quiero darle es que se conviertan en hombres de bien. Y ese es el ejemplo que le doy todos los días, de botica a botica, conversando con ellos, demostrándoselo con hechos. Y este fue uno de los hechos que yo creo que más pueden influir en su formación. Yo veo que va como un héroe. Lo veo como una persona sobrenatural. Un ejemplo, seguirle a cualquier persona en este país y en el mundo. Cuando salí de Cuba, sabía que no iba a ver a mi prueba. La paga estaba prácticamente con una enfermedad terminal y muy mal estado. Lo único que te puedo decir es que me decía por teléfono. Me decía, acuérdate que lo que empieza tiene que terminarlo. Me lo repitió varias veces y me decía, y yo sé que no voy a verte. Me faltaba un día nada más de la cuarentena. Y me faltaba un día. Y me llegó la noticia del fallecimiento de Ecuador. Y sabía que no podía salir de la cuarentena. Porque era una cosa, por la epidemia, por todo lo que había pasado, no podía salir de la cuarentena. Me faltaba un día nada más. Y fue cuando me llegó la noticia del fallecimiento de Ecuador. La noticia del fallecimiento de Ecuador. La despedida fue muy emotiva. Ellos sorpresivamente despidiéndose de nosotros, pero no era dinero, no eran cosas materiales. Eran ellos, su cuerpo, su corazón, era el que estaba ahí con nosotros despidiéndose. ¡Vamos! 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 Fue hermoso, fue hermoso porque nunca uno había añorado tanto la tierra como ese día. No te puedo explicar cómo es aquel momento que ya habla el capitán. Por favor, por favor, ajustar sus cinturones, que vamos a... Mira, eso es una cosa bonita. Y aterrizamos. ¡Vamos con Fidel y Raúl, regresamos! ¡Y a Cuba! ¡Y a Cuba! ¡Vamos con Fidel y Raúl, regresamos! ¡Vamos con Fidel y Raúl! ¡Vamos! Y a Cuba! ¡Vamos con Fidel y Raúl! ¡Vamos con Fidel y Raúl! ¡Vamos con Fidel y Raúl! ¡Vamos! ¡Vamos con Fidel y Raúl! Todo lo que Cuba hizo allí fue voluntario. ¡Todo! Los servicios y los médicos de Cuba no los cobró. Y a ellos se les dio un estipendio que era el que daba a la educación mental de la salud. ¿Ves? Y con ese estipendio ellos pagaban el desayuno, el almuerzo, la comida y el hotel. Fíjate si hay... no hay egoísmo y el desprendimiento lo entiende y hay un espíritu que está inculcado por el comandante jefe porque eso no tiene comparación la historia con nada de ese altruismo también tan grande que tiene fidel que nada es de él y que es capaz precisamente ayudar a los demás y compartir lo poco que nosotros tenemos no la riqueza no lo que nos sobra sino lo que lo que tenemos y entonces ellos fueron a compartir eso lo que tenían sus vidas yo diría que es la expresión de la solidaridad que la revolución le inculca a los médicos y a los ciudadanos cubanos hoy día expresada en lo que fue la crisis del ébola mañana en lo que vendrá en cualquier parte del mundo ante ayer con el terremoto del ecuador y así siempre hemos estado recibiendo con mucha admiración y con mucha la generosidad de la colaboración cubana en el campo de la medicina y en otros tantos campos que han ayudado al desarrollo del ser humano en esta región y en otras regiones del mundo si después del del ébola tuvo el honor de cumplir otra misión esta misión fue en la isla de fin son una isla que queda arriba australia en el océano pacífico y fue por un pedido que hizo este país a raíz de un ciclón que pasó por una de las seis la que que componen en esta esta este país cuando regreso de sierra leona habíamos planificado mi esposa y yo en cumplir una misión juntos así hicimos los trámites y felizmente llega la misión le llega la misión a ella su primera misión está en guatemala hoy en día y ya prácticamente cuando yo estaba para salir también para encontrarme con ella ya ocurre el terremoto de en ecuador y con muy poco tiempo para decidir me llaman a las dos de la tarde soy miembro de la gente como te explicado en anteriormente a las dos de la tarde me piden la disposición y mira no lo pensé la disposición fue inmediata irme para ecuador el terremoto a salvar vidas y en el futuro espero encontrarme con ella en guatemala recuerdo que cuando me contagié con el ébola existía en el mundo la visión de que existe no porque es cierto de que se puede transmitir por vía sexual porque el virus capaz de alojarse en la gónada del hombre y transmitirse por el seme y eso es una cosa que tuvimos conversando mucho tiempo doctor gerón y doctor jose perio por la posibilidad de que yo pudiera transmitirlo yo era una bomba biológica dentro de mi organismo llegaba el germen y estuvimos esperando tres meses que es lo que estaba escrito o descrito en literatura hasta 180 días después seis meses después no es yo esperé tres meses más pero yo me había hecho cinco pruebas en cinco t en el seme estando en áfrica todo bien el resultado negativo por tanto tenía la seguridad plena y la autorización de jose perio y el doctor gerón de de que sí que pudiéramos aumentar mi familia aprovechando esta segunda oportunidad que me ha dado la vida yo había planificado tener otro otro bebé y me llegó ahora la satisfacción de que voy a tener una una bebé una hembra fue planificado no fue una decisión arriesgada no puede ser tomada ligera fue bien planificado bueno y el resultado lo vamos a ver pronto estoy esperando esa alegría rápidamente la niña se va a llamar maria fernanda y otra otro motivo más de felicidad otra razón para vivir darle las gracias nuevamente a cuba y darle nuevamente las gracias a la dirección del gobierno cubano que con tanta decisión y con tanta generosidad puso a disposición lo que siempre ha demostrado cuba que es una gran solidaridad una gran generosidad y una gran valentía en los momentos difíciles sin fidel esto no hubiera sido posible porque él se dio cuenta de los primeros desde los primeros años de la revolución que los médicos nunca van a sobrar que los médicos no necesarios en cualquier parte del mundo y que los médicos están para ayudar a todos y raúl ha sido la continuidad no podemos ver el uno sin el otro son las dos personas en las que creo en las que me educado en las que en las que tengo absoluta fe diría yo porque han demostrado que desde muy niño su único sentido de la vida ha sido cuba y 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 Al humano acantilado en la epopeya De salvar para vivir Si vuelas a otra tierra por la muerte Que no acaba en mi la suerte De otra vez verte partir Sé bien que la distancia pega fuerte Pero afuera hay tanta gente Que merece un porvenir Y usarás tus manos para anclar la vida Otras latitudes claman tus hazañas Conquistando amaneceres Los vientos de la humanidad Agradecen tus quehacer Como un sol en la tormenta Como una gota de fe Como una esperanza cierta Como un trazo en el papel Mérito de tanta negación en cuerpo y alma Al altruismo a flor de piel Caravana de hombres y mujeres valerosos Apuntados al deber Y usarás tus manos para anclar la vida Otras latitudes claman tus hazañas Conquistando amaneceres Conquistando amaneceres Y usarás tus manos para anclar la vida Y usarás tus manos para anclar la vida Y usarás tus manos para anclar la vida Como una gota de fe Como una esperanza cierta Como un trazo en el papel Y usar tus manos para anclar la vida Y usar tus manos para anclar la vida Y usar tus manos para anclar la vida ¡Suscríbete al canal!